... Buenas tardes. Ética aplicada en las ciencias de la salud es el título de la conferencia que va a pronunciar el doctor Don Rangel Estella García, especialista en medicina interna. Tiene la palabra para leer el acta de la señora doña Delaida Burdés, secretaria de la ley. En la sesión de junta de gobierno celebrada el pasado día 18 de junio de 2013, recogida en el acta número 267, se acordó la intervención del doctor Don Rangel Estella García, especialista en medicina intensiva, con la conferencia titulada Ética aplicada en las ciencias de la salud. Comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día 3 de diciembre. Será presentado por el ilustrísimo señor Don José Manuel Blanco Villero, doctor en medicina y cirugía y académico de esta. Muchas gracias, doña Delaida Burdés. Ha quedado constituida la mesa con el excelentísimo señor almirante de la Carraca, con el conferenciante, la secretaria de la academia y el presentador. Una vez que este, el presentador, termine en su función, nos trasladaremos a la primera fila, porque hay proyección de imágenes estáticas y de vídeo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor Don José Manuel Blanco Villero, para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la academia, excelentísimos e ilustrísimos académicos y autoridades, señoras y señores. En el año 2004, se estrenaba la película Mar adentro. En ella se dramatizaba la historia de Ramón San Pedro, un enfermo que había quedado tetrapléjico como consecuencia de un accidente al tirarse desde unas rocas al mar. Tras 30 años postrado en una cama y teniendo como única visión del mundo el mar que se asomaba a su ventana, había comenzado desde años antes una lucha por morir dignamente. Dado que no podía suicidarse, había solicitado la eutanasia, procedimiento que le fue denegado por no estar contemplado en el código penal. Por fin, el 12 de enero del 98, murió por una dosis letal de cianuro potásico, ayudado por su amiga Ramona. Ramona fue detenida, pero no llegó a ser juzgada por falta de pruebas. Una vez prescrito el delito, Ramona confesó y divulgó un vídeo por las últimas voluntades de San Pedro. Si bien este caso ha sido el más mediático, existen otros casos igualmente dramáticos, pero menos divulgados, que también han llegado incluso a los tribunales. Los médicos tenemos que estar continuamente tomando decisiones complejas sobre los pacientes a nuestro cargo, teniendo como base los principios generales de beneficencia y los de autonomía del paciente. Principios que en muchas ocasiones entran en conflicto. Dicho en otras palabras, son conflictos generados entre los mejores intereses del paciente, entendidos desde el punto de vista de la medicina, y esos mismos intereses vistos desde el punto de vista del paciente. Ello origina graves dilemas morales, de tal forma que en algunos casos no hay solamente una solución justa y moralmente aceptable, sino a veces dos e incluso más. En otras ocasiones, el médico, o en su caso el comité de ética, se encuentra con situaciones urgentes en las que se debe decidir, en un corto espacio de tiempo, la opción a tomar. En cualquier caso, es la dignidad de la persona el criterio ético fundamental que debe ser tenido en cuenta. Aparte de este tipo de situaciones que entran dentro del ámbito de la ética médica, los problemas que atañen a la bioética van mucho más allá, pues también trata de problemas morales derivados de los incesantes avances de las ciencias médicas, desde la destrucción o no de embriones congelados, fecundación in vitro o incluso la por ahora hipotética clonación humana. Por solo citar algo. Para hablarnos de estos temas tan peliagudos, tenemos hoy entre nosotros a la persona idónea para hacerlo. Se trata del doctor Ángel Estella. El doctor Ángel Estella Argecireño se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en el año 2000, leyendo su tesis doctoral en Cádiz en el 2007, con la calificación de sobresaliente cum laude. Es especialista en Medicina Intensiva y ejerce como tal en el Hospital de Jerez desde ese mismo año. Desde muy pronto se interesó por los temas de bioética, inquietud que le llevó a realizar el máster en bioética de la Universidad Complutense de Madrid durante el bienio 2008-2010 bajo la dirección del prestigioso profesor Diego Gracia. Desde el año 2011 es presidente del Comité de Ética Asistencial del Área Noroeste de Cádiz, que engloba desde la costa a la sierra. Este comité forma parte, a su vez, de la Red de Comités de Ética Asistencial de Andalucía. También es coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. A pesar de su juventud, tiene 38 años, ha publicado ya más de 30 artículos de su especialidad en las más importantes revistas nacionales y extranjeras, siendo profesor asociado e instructor de cursos sobre soporte vital avanzado. Participa habitualmente con comunicaciones y ponencias en congresos propios de su especialidad. Y también es colaborador habitual en revistas de bioética, como Debática, órgano de expresión de la Sociedad Andaluza de Bioética. Siendo también teletutor y docente en bioética para cursos destinados a médicos residentes. Como la vida de un hombre es algo más que su profesión, no me resisto a comentar una excepcional circunstancia de su vida. Me refiero a que el doctor Estella es además el maestro Ángel Estella. Efectivamente, nuestro conferenciante de hoy es matador de toros. No, no estamos hablando del que en un alarde de valentía o inconsciencia se tira ante una vaquilla en la fiesta del colegio de médicos. No, sino de un auténtico torero que tomó la alternativa en la plaza de Algeciras en julio del 2000, teniendo como padrino nada menos que a José Mario Manzanares y cortando una oreja. Ángel Estella ha toreado en las mejores plazas de España y compartido cartel con grandes nombres del toro. Sin más, cedo la palabra al doctor Estella, no teniendo ya más remedio que decir maestro, suerte, valor y al toro. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel Blanco. Tiene la palabra el doctor don Ángel Estella García. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles las gracias a la Academia por la invitación que me han prestado para estar compartiendo la jornada de hoy con ustedes. Para mí es un honor que se me invite en un foro como este. Mi agradecimiento es doble por la invitación personal que habéis hecho conmigo y por haber incluido dentro de los temas de la Academia una faceta tan importante en la ciencia de la salud como es la biología. Quiero también aprovechar esta introducción para agradecerle las cariñosas palabras y la generosa presentación que el doctor Blanco acababa de hacer. En el lado izquierdo de la diapositiva presento un poco la agenda que voy a seguir para desglosar principalmente cuáles son los conceptos éticos aplicados en ciencias de la salud que nos parecen de importancia en su desarrollo. Empezando con una introducción, he de decir que los conflictos éticos son cotidianos en el ejercicio de la medicina. Siempre se le ha exigido a los problemas, a los profesionales de la salud, una elevada calidad moral. El término bioética va a cumplir más de medio siglo. Fue concretamente un bioquímico americano, Potter, que lo utilizó por primera vez estudiando células en el cáncer. Fue en el año 71 cuando escribió el libro Bioética, un puente hacia el futuro. El desarrollo histórico de la bioética en el siglo XX tiene mucho que ver con mi especialidad, con la especialidad de medicina intensiva. Han compartido ambas disciplinas, una juventud en su origen y un desarrollo vertiginoso que ha tenido lugar por diferentes aspectos que vamos a comentar. He querido empezar comentando la experimentación en humanos y no como humanos que se produjo en la segunda mitad del siglo XX. Podemos ver en esta parte de la diapositiva, perteneciente a la etapa de la Alemania nazi, pues una de las mayores atrocidades que en investigación como humanos se cometió principalmente por un médico que tuvo muchísimo prestigio entonces, Rudolf Mengele, y al que se le denominó el ángel de la muerte. Podríamos citar diversos experimentos que hizo. Estudió las heridas por armas de fuego, inyectaba colorantes azulados a los ojos marrones de los judíos con la intención de cambiarle el color de los ojos, o alguno de los trabajos que más impacto tuvo en la comunidad científica que fue el estudio de la inanición en las tantes. Estudió que consistía en que al nacer, a los recién nacidos, pues se le evitaba el contacto con la madre a la que se sometía a un vendaje compresivo de la mama, y eso se llevaba a las fases por las que el neonato pasaba hasta morir de ángel. Esto que ahora nos puede llegar a sorprender, incluso a producir gran rechazo, en aquella época, en aras del bien común, pues convirtió a este médico en uno de los grandes investigadores y científicos publicando en las revistas de mayor impacto de su vida. Pero no nos podríamos quedar solos, como habitualmente hacen los textos con las atrocidades en experimentación de la alemana nazi. En el orfanato judío de Nueva York, estamos hablando del principio del siglo XX, se sometía a déficit vitamínico a niños de la calle, huérfanos, para estudiar el colgusto y el relativo. Mucho más reciente, y fijaros, años 63 a años 66, la escuela estatal de Willowbrook, en Estados Unidos, pues estudiaron con niños sanos de la calle, a los que se vinculaba la hepatitis, para estudiar la eficacia de la cárcel. Digamos que el estudio que más impacto tuvo en experimentación en humanos fue el estudio TUSTE. Aquí tenemos una imagen de una copia electrónica, que se pone más pálido. Fue un estudio que duró más de 40 años, en Norteamérica, normalmente fue con mendigos negros del barrio de Jardín, a los que se inoculó la sífilis, y se dejó durante décadas sin tratado, y por eso conocemos en nuestros tratados las instituciones primarias, social y social. Claro, ante estas atrocidades que se hicieron en experimentación, hubo un sector de la comunidad científica que mostró su desaprobación, y eso trajo, pues, digamos, los orígenes de la bioética moderna. Pero no fue lo solo en experimentación con humanos, me parece esta una foto preciosa, sobre todo en el ámbito de mi especialidad. Podemos ver, por lo menos de los años 50, la Academia de Polio en Copenhague, y son los primeros respiradores artificiales, y por eso el origen de mi especialidad, la medicina intensiva. Son los llamados pulmones de acero. Si podéis ver, se ven aquí al personal de la enfermería, teniendo unos pacientes que están dentro, como digamos que de un tubo, y tan solo con su cabeza azul. El dato anecdótico de la Academia de Polio es que no había suficientes respiradores, suficientes pulmones de acero, para tantos pacientes con polio que no podían respirar. Y entonces, para los que ya no quedaban este tipo de tratamiento, pues se hacían un boquete de la traque, y los estudiantes de medicina se turnaban durante día y noche para dar ventilación manual. Claro, cuando vieron que eran los que se quedaban sin respirador, los que estaban ventilándose con presión positiva de forma manual por los estudiantes, los que tenían una mortalidad tres veces menor que los sometidos a los pulmones de acero, pues fueron los orígenes de la actual ventilación mecánica con presión positiva, y el motivo por el que estos tratamientos ya forman parte de ser piezas de un ser. Los avances tecnológicos tuvieron sin duda un gran peso en el desarrollo de la biobética, y de hecho, pues aquí tenemos una foto del profesor Jiménez Díaz, que fue quien fundó la primera unidad de cuidados intensivos de nuestro país. No solo fundó la primera unidad de cuidados intensivos de nuestro país, sino que fue el primer paciente atendido en UCI en nuestro país. Tuvo un grave accidente de tráfico con fracturas de cadera, fracturas múltiples y demás, y entonces lo trajeron desde una UCI de Francia, el primer respirador artificial y el origen de las unidades de cuidados intensivos en el país. Claro, fue una época fascinante. Yo he tenido la oportunidad de compartir con colegas míos, que tienen muchísima más experiencia que yo, cómo vivieron aquellos años 70 y 80 con las primeras unidades de cuidados intensivos, los primeros respiradores artificiales. Empezaba el auge de una tecnología en ciencias de la salud que daba un poder decisorio sobre la vida y muerte de los pacientes. Cambiaba el concepto de muerte y aparecía la muerte tecnificada con diversos dispositivos que sustituían las funciones vitales. Años 50, primeros respiradores con la epidemia de polio. Años 60, los experimentos de Peter Safar en resucitación cardiopulmonar que revolucionaron la medicina. Años 70, primeras máquinas de diálisis que sustituían la función renal. Años 80, comienzo de la nutrición artificial. Este cambio vertiginoso que los avances tecnológicos dieron, comentaron o causaron una medicina paternalista basada en el principio de la beneficencia. Una época de verdadera arrogancia en la que parece que sobraban medios y probablemente faltaba la perspectiva que el paso de los años no ha dado. Empiezan a aparecer conceptos ante esa arrogancia que los avances tecnológicos en el sector sanitario llegaron a producir en esos años y empezaron a ver que realmente no habíamos vencido la enfermedad como muchas veces los avances tecnológicos nos podían ver. Aparecen términos como el de ensañamiento terapéutico que ahora se ha adoptado el modelo francés o la traducción francesa de obstinación terapéutica o la limitación de esfuerzo terapéutico que ahora le han cambiado la denominación la limitación de medida de soporte vital como ahora veremos. La experimentación con humanos los avances tecnológicos y por qué no decirlo la autonomía del paciente en otros pacientes también han cambiado han cambiado cada vez son más autónomos más independientes y entonces pues tienen un papel más activo en las decisiones sobre su estado de salud. Ese modelo paternalista en el que se establecía una estructura digamos vertical de ordeno y mando en el que el paciente obedecía siempre lo que se le decía pues se ha ido modificando adoptando el ciudadano un papel mucho más activo en una relación horizontal en la que él es quien decide sobre su propia enfermedad y los tratamientos que se le ofrece. ¿Cómo no teníamos que hablar de la gestión con recursos escasos? A mí me hubiera parecido hoy un atrevimiento venir a hablar de ética y no comentar la situación actual que estamos viviendo y que sin duda siempre ha producido conflictos éticos en el ejercicio de la medicina. Hay que citar a Raas que dice que si los recursos resultan inferiores a las demandas la aceptación de cualquier desigualdad solo será justificada si beneficia a los más desfavorecidos en este caso al eslabón más logro más frágil de la cadena sanitaria que viene a ser nuestro beneficio. La genética he utilizado ese recurso a la hora de definir gen ética porque sin duda estamos ante un reto y una disciplina que nos va a generar grandes conflictos éticos en el siglo XXI. He citado un artículo publicado en la revista más prestigiosa de su época en ciencia que titulaba Will Society be Prepared? Estará la sociedad preparada? Estamos hablando de los años en el año 1967 y consta que la genética ha sido en la única disciplina en ciencia de la salud donde se hizo una moratoria los principales investigadores los principales genetistas del mundo se reunieron asustados de los avances que estaban consiguiendo y decidieron parar porque no sabían con qué fines se podrían utilizar los avances que en este campo se estaban obteniendo. Si en el año 67 la revista Ciense en este precioso editorial publicaba si la sociedad estará preparada para estos términos hace unos meses hemos visto en la prensa como la clonación terapéutica con títulos muy similares a los que 50 años antes se habían publicado en esta revista Un peligro para el ser humano 8 preguntas para entender la técnica que haría posible la clonación humana ¿para qué sirve? es peligrosa sin duda los avances que se están produciendo en genética nos van a generar conflictos éticos y tendremos que resolverlos porque cada tiempo genera sus conflictos y cada tiempo tiene su ética. Digamos que el desarrollo histórico de la bioética en el siglo XX estuvo muy influenciado por estas circunstancias que os acabo de exponer hemos hablado de la experimentación en humanos los avances tecnológicos el papel cada vez más activo del ciudadano la gestión con recursos escasos la revolución en biotecnología que está suponiendo la genética y por qué no decirlo hay que hablar de la nueva relación sanitaria. La nueva relación sanitaria me van a permitir que cierto sector crítico de la ciencia médica a mí me suele ocurrir en los congresos de medicina intensiva cuando algún compañero me dice ¿a dónde va? y dice yo voy a la mesa de sepsis yo voy a la mesa de ventilación mecánica yo voy a la mesa de ética y muchos compañeros y gente querida por mí me dicen la ética eso es un cuento. Entonces yo aprovecho ese tipo de crítica y que obviamente es respetable para traer un cuento cuando me invitan a hablar. Este es un cuento que no es de elaboración propia no estoy al nivel de tener esa inventiva es un cuento hindú del poeta Sufi Rumi y se llama La historia del elefante en el estado oscuro. Cuenta la historia que en aquel pueblo antiguo se generó una gran expectación porque por primera vez iban a ver un elefante. Nadie en aquel pueblo había visto una criatura sin ira. Los retrasos en los caminos de aquella época trajeron que cuando se fue la luz del día llegara el animal. El responsable el alcalde del pueblo ante el revuelo que generó aquellas circunstancias porque no ocurría nada y que a primera hora del álbum cuando salieran solos el animal sería mostrado a los habitantes. Obviamente como siempre en la vida hubo curiosos que no pudieron esperarse hasta el día siguiente y se colaron en el establo oscuro donde estaba el animal. El que estaba tocando el rabo empezó a decir esto es como una serpiente y además se mueve mucho. Acto seguido el que estaba en la pata delantera del elefante se puso a discutir con él. Tú no tienes ni idea es como una columna es un animal similar a una columna. El que estaba en el romo dijo lo que no tenéis ni idea sois vosotros dos parece un diván el de la trompa que entró en cólera y empezó a discutir que vaya manera de describir al animal. Termina el poeta diciendo que simplemente con haber encendido una vela el entendimiento hubiera sido posible. En la relación sanitaria actual ocurre igual. Tengo que solicitar el magnífico libro La relación médico-paciente de don Pedro Laín en Tragos del cual tendrían que cambiar en los tiempos actuales hasta el título del libro. ¿Por qué habría que cambiar el título del libro? Porque ya no es el médico ahora es el profesional sanitario abarcando numerosas superespecialidades personal de enfermería auxiliares etc. El paciente ha pasado a ser el usuario de hecho tenemos la consulta del niño sano medidas preventivas y luego aparece un tercer actor en la relación sanitaria que es el gesto. Yo he querido aquí plantear cuál es la visión que tenemos desde esos puntos de vista como si estuviéramos en el estado oscuro tratando sobre lo mismo sobre la enfermedad. Los clínicos ¿cuál es nuestro objetivo como clínicos? Vencer la enfermedad. Yo cada vez que me pongo la bata en el hospital de Jerez pues los que tienen más valor en la vida de mi paciente los resultados miden eficacia clínica podríamos tacharnos a los clínicos de tener poca implicación en la organización sanitaria le solemos dar un papel secundario al gasto sanitario y por qué no decirlo sensación de falta de reconocimiento. Agradezco la juventud que ha alegado el presentador pero yo a mi edad sí tengo sensación de desamparo en un sistema sanitario en el que mi contrato tiene una inestabilidad que no viene al puerto en un diálogo. Pero si le preguntamos al gestor el gestor ya no le da el valor a la vida de mi paciente él como gestor le da el valor al conjunto global de los usuarios los resultados los mide en cuantificación de procesos fundamentalmente en números el coste sanitario pasa a ser un objetivo primordial graso error pensar que en medicina ahorrar es gastar menos en medicina ahorrar es gastar bien y por qué no decirlo los gerentes que yo he solido conocer probablemente por eso tengo el contrato que tengo suelen tener miras a corto plazo aspiran a ascensos profesionales habitualmente a la capital a Sevilla en la aspiración de un gerente de provincia y por qué no decirlo también desgraciadamente un tema tan serio se utiliza desafortunadamente como herramienta de campaña electoral tanto por un partido como el otro cuando llegan las elecciones las listas de espera las comunidades autónomas del PP son más cortas que las del PSOE y los del PSOE dicen que las del PP y se utiliza un problema tan serio como la salud con fines partidos luego nos toca la visión del paciente que como hemos comentado tiene cada vez un papel más activo si yo mañana a un paciente que tengo ingresado a los familiares les digo que tienen una neumonía social y ventilación mecánica esténse seguros que Google va a explicarle a esos familiares que es una neumonía social y ventilación mecánica están más informados en la era de la comunicación demandan mucho más información y adoptan un papel más activo consideran la sanidad un bien de consumo gratuito e ilimitado en un acto de verdadera irresponsabilidad que obviamente no se puede decir públicamente pero yo sí lo digo han perdido la confianza en el acto médico tenemos mucha responsabilidad a los clínicos tenemos mucha responsabilidad si hemos dicho que el paternalismo médico perteneció a otra época y demás aquellos médicos de esa época sí tenían la confianza de sus pacientes y el acto médico cobraba una gran importancia nuestros pacientes ahora lo que quieren es una resonancia quieren un tal una ecografía quieren rapidez y avances tecnológicos no quieren incertidumbre y se les ha generado altas expectativas ante estas tres pórtulas sin duda opino que surgen conflictos éticos estamos cada uno tocando una parte del elefante y sólo la vela que encendía el poeta a su fin sería a través de un análisis y ético de la situación la solución para combatir la enfermedad la relación sanitaria ha cambiado medio siglo sustancialmente y cada generación ha de construir su propia ética porque estamos ante nuevos conflictos éticos ¿qué es la bioética clínica? es el intento de introducir los valores en la toma de decisiones clínicas con el fin de aumentar su corrección y su calidad la ética no trata como dicen algunos manuscritos de los buenos tratan de los últimos medicina basada en hecho como no podría ser de otra forma el estupendo libro del doctor Blanco trataba de esa medicina basada en hecho a mí en la carrera de medicina me han enseñado una medicina basada en hecho ¿qué es la medicina basada en hecho? la anamnese la exploración física para identificar signos clínicos la anamnese para los síntomas y las pruebas complementarias como por ejemplo el electrocardiograma la tensión material las frecuencias clínicas digamos que ese positivismo ha quedado reflejado en los textos del doctor Blanco en su libro y es la medicina de los últimos digamos 100 años y yo quiero hacer una pregunta ¿es la medicina basada en hecho excelente? ¿es suficiente la alta capacitación científico-técnica para alcanzar la excelencia en los cuidados sanitarios? me van a permitir que ponga un breve vídeo si es que sale de dos o tres minutos que os tengo preparado doctora Berín doctor Kieletian profesor Aberín ¿cómo se siente hoy? genial fantástico detección muy tardía fue ingresada en fase 4 examentofospatil con bim platín para potenciar hexa a 300 miligramos por metro cuadrado y bim a 100 hoy empezamos el cuarto ciclo todos los ciclos a dosis completa la localización inicial es esta tras el ovario izquierdo se sospecha una metástasis en la cavidad peritoneal principalmente en esta zona lo sospechamos por la hinchazón con la primera exploración quirúrgica se redujo una gran parte del tumor principalmente en esta zona ovarios trompa de falopio útero todo fuera aunque de todas maneras no se ha registrado reducción de la metástasis masa principal claramente palpable en el examen pélvico por toda esta parte excelente exposición de detalles muy bien problemas con el hexa y albino por supuesto mielosupresión descenso de glóbulos no hace falta decirlo con esta combinación de agentes lo siguiente será la nefroptoxicidad más opiniones efectos secundarios náuseas vómitos Jason lo habitual dolor a rodinar lo habitual depresión psicológica ni hablar algo más otros efectos con el hexa y albino vamos pulseras en la boca aún pero opción cutánea no ¿para qué perdemos el tiempo doctora Bering? eso me pregunto yo doctor Kilitian usen los ojos demonios pérdida de cabello vamos por eso no entra no hay que ser Jason pérdida de cabello tras el primer ciclo eso está mejor doctora Bering dosis completa bien estupendo siga aumentando los levitos eso es único Jason agradezcas ah sí gracias profesora Bering nos ha ayudado mucho no ha sido algo fabuloso plagado de servilismo jerarquías alardes gratuitos exaltación de la rivalidad me he sentido muy cómoda es como un seminario para graduados con una importante diferencia en la sesión clínica me leen a mí como un libro antes yo enseñaba ahora me enseñan a mí es fácil basta con quedarme quieta y mostrarme cancerosa Jason ha estado impresionante ¿verdad? fue el uno mío ¿saben? el tramo de esta película se llama Mar la vida la actriz estupenda de Matt Thompson y bueno claro la pregunta obligada y por qué os he traído este trozo de película es ¿ha estado Jason formidable? yo diría que desde un punto de vista científico técnico el cáncer se lo sabe de una manera irreprochable con los efectos secundarios la posis de fármacos como combatir la enfermedad sin embargo de cara a responder así es suficiente la alta capacitación científico-técnica para alcanzar la excelencia de los cuidados sanitarios yo creo que el vídeo es muy ilustrativo de que hace falta me sirve de introducción para citar que incluso las decisiones basadas en el mejor conocimiento científico son insuficientes si no se han considerado los valores de todas las partes implicadas en el acto médico en especial de los más vulnerables que en este caso son los más vulnerables entonces pasamos a hablar sobre los valores y los principios de bioética esta foto pertenece al único fotógrafo español que ha ganado un premio público de fotografía se llama Javier Bauruz y como podemos ver pues se ve un par de veraneantes pasando su día de playa en su nevera su bebida y el cadáver probablemente de un inmigrante que ha llegado a nuestras costas a escasos metros de distancia fue Hone filósofo alemán discípulo de Habermas quien decía que las heridas morales suscitan sentimientos de desaprobación indignación y malestar y que antes de la elaboración racional ya hay emociones hay imágenes que por sí solos nos causan desaprobación me sirve la fotografía para hablar de los valores podríamos tirarnos mucho tiempo hablando de ellos o debatiendo pero os prometo no martirizaros con mi cerebro claro los valores tenemos dos tipos de valores en nuestra sociedad los valores instrumentales y los valores intrínsecos dicen que la ética se encarga del mundo de los valores no, la ética se encarga del mundo de los deberes y los deberes son realizar los deberes tengo que citar a Machado para hacer la distinción entre valores instrumentales y valores intrínsecos un valor intrínseco viene a ser aquel que no es permutable la belleza la justicia la paz son valores intrínsecos a diferencia de los valores instrumentales que digamos que son permutables y cuantificables decía Machado que necio es quien confunde valor y precio por tanto camino de la excelencia la medicina tiene que fundamentarse en hecho sin duda tiene que haber una capacitación científico-técnica pero debemos incluir en ella los valores principalmente los valores de nuestros pacientes en esta diapositiva pretendo reflejar esa época de paternalismo médico en la que el sanitario se disponía en una situación de poder sobre el usuario beneficiente basándose fundamentalmente en los principios básicos de la biológica que viene a ser el principio de beneficencia y el principio de no beneficencia paternalismo viene de la palabra patria y viene de que yo quiero para mis enfermos lo que querría para mis hijos que es lo mejor principio de beneficencia claro se nos olvidan que nuestros pacientes no son nuestros hijos y sobre todo no son menores de edad luego está el principio de no maleficiencia básico en bioética primum nom nacer primero nacer esta estructura digamos podríamos decir que es una estructura monárquica ¿no? monárquica viene de argue de la palabra grea del local grego argue que significa poder poder de uno sobre el otro que posteriormente con la medicina en equipo ha pasado a ser oligárquica ¿no? en una relación de poder sobre el paciente ¿no? relación oligárquica que si tiene un un dato que desde el punto de vista ético merece su análisis ¿no? la medicina en equipo ha de cuidar mucho lo que es la confidencialidad e intimidad de los datos que manejamos de nuestros pacientes este este es un un escrito del doctor Khan publicado en New England que se llamaba Etiquette Basic Medicine claro yo he querido traerlo porque da una serie de directrices que son muy sencillas pero que vienen muy al cuento con la obsesión que por parte de nuestros servicios sanitarios hay a que llevemos siempre una etiqueta aquí identificativa ¿no? entonces dice que pida permiso para entrar en la habitación que espere que el paciente le dé permiso que se presente uno mismo que le muestre las manos que se siente y que sonría si es apropiado de la situación que explique el papel que ocupa en el equipo y que le pregunte al paciente cómo se siente en el hospital ¿no? cuando le preguntaron a Don Gregorio Marañón cuál había sido el instrumento que ha tenido más impacto en la medicina dijo que era la silla la silla para sentarse a hablar con sus pacientes esa estructura se horizontaliza cuando hablamos del papel más activo del ciudadano en la autogestión de su propio cuerpo y en el respeto a las decisiones sobre su propio estado de salud en lo que es la autonomía del paciente sin duda el consentimiento informado se fundamenta en ese tipo de relación de autonomía en esta foto citada por el doctor Pablo Simón que es un referente en el campo de la bioética si se fijan y yo les dije ahora mismo que marcáramos con el puntero donde están los camellos en el desierto se produce una ilusión óptica porque realmente lo que estamos viendo en la fotografía son las sombras de los mismos los camellos son estas manchas blancas que vemos aquí en medicina pasa algo igual con el consentimiento informado de hecho yo utilizo el juego de palabras le llamo consentimiento infirmado porque el consentimiento informado no es un papel que firma el paciente por si luego hay algún inconveniente y tener nosotros digamos que un documento legal que nos ampara el consentimiento infirmado de hecho la mayoría de las veces es verbal es un proceso dialógico en el que yo me preocupo porque mi paciente entienda que tratamiento que alternativa de tratamiento tiene y él pueda elegir libremente cual es la intervención que se hace confundimos las sombras con los camellos consentimiento informado no es un papel el papel simplemente es parte de un proceso mucho más complejo e integrador claro esa horizontalización de la medicina puede llevarnos al peligro de que demos una medicina a la carta lo cual generaría también grandes conflictos no sé cuál de estas dos fotos identifican ustedes que se parecen más a los servicios de urgencias actuales de nuestro sistema sanitario pero en ese sentido he querido traer este chiste del roto en el que dice nuevo avance científico medicamentos para sanos tenemos el gran inconveniente en nuestra sociedad de tender a medicalizar todos los problemas que tenemos generándole a nuestra población unas expectativas irreales respecto a su estado de sanidad por tanto el polazo de los servicios de urgencia es una enfermedad impurable yo pienso que no que necesitamos ciudadanos con valores clínicos con valores y gestores con valores si todos vemos el elefante con la vela encendida y remamos en el mismo sentido probablemente podremos o podremos luchar por una medicina de más calidad hemos hablado del principio de beneficencia normal eficiencia y autonomía y nos queda tratar el más difícil de cumplir de los cuatro principios básicos de la biolética el principio de justicia el principio de justicia se fundamenta claramente en que todos tengamos las mismas oportunidades ante una enfermedad claro es más difícil de tratar porque en la diapositiva creo que en el fondo no se ve bien pero yo la explico esta diapositiva pertenece a la campaña sobrevivir a la SESI que se empezó en el año 2002 y que tiene por objetivo disminuir la mortalidad en esta enfermedad tan devastadora por debajo de un 25% en las unidades de cuidado intensivos europeas claro choca con la parte izquierda inferior de la diapositiva mientras en Europa luchamos por disminuir la mortalidad por la parte del 25% vemos que en Pakistán está en el 80% en Turquía en el 92% en Túnez en el 82% y en Mongolia en el 80% es por tanto el principio de justicia más difícil de cumplir en sanidad en esta diapositiva en diferentes colores lo que tenemos es el nivel socioeconómico de los diferentes países y en patologías como la neumonía meningitis u otras infecciones vemos los porcentajes de mortalidad en función de la pobreza de la pobreza digamos que hemos tratado sobre la introducción la medicina basada en hechos sobre los valores y pasamos a la parte segunda a la parte final de la ponencia la crisis de la ética tradicional mi presentador sabiamente ya ha introducido esa crisis que se produjo y de hecho podemos citar el juramento hipocrático que dice jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten ni tampoco ni tomaré iniciativa alguna de este tipo tampoco administraré abortivo a mujer alguna citando también a Papa con Pablo II entre los bienes inviolables del hombre la vida ocupa el primer lugar no cabe ninguna duda de que en la ética y en sanidad el valor vida tiene un peso indiscutible pero esos avances tecnológicos han traído el perfil de pacientes como el que veía en la zotografía tiene un tubo a lotraqueado que atraviesa su varganza está conectado a un respirador artificial una serie de bombas de infusión a través de un catéter que está introducido en su vena muscular un sistema de tracción probablemente como consecuencia de fracturas óseas unos colchones antiescalas con sistemas de vibración y demás para prevenir la enfermedad astromombólica digamos que desde el inicio ha surgido una gran inquietud sobre la corrección ética de las acciones que hacemos surge una nueva forma de morir que es la muerte encefálica aumenta la esperanza de vida pero también las enfermedades crónicas y se desarrolla el trasplante de órganos uno de los mayores logros digamos que de la segunda mitad del siglo XX en la medicina intensiva entonces el debate ético está en si lo técnicamente posible es aceptable siempre desde un punto de vista ético si siempre debemos tratar a nuestros pacientes con todos los avances tecnológicos de los que disponemos prolongando muchas veces su vida biológica sin ninguna expectativa de calidad digamos que en este conjunto el debate estaría aquí cuando estamos en esta parte del círculo la parte blanca parece clara un paciente que interacciona con el medio que tiene una calidad de vida que él asume aceptable pues no genera debate el problema es cuando entramos en lo que yo llamo la lógica difusa en esta zona de penumbra que está en los confines de la vida tanto al inicio como al final cuando se empieza a ser persona cuando se deja de ser persona cuando muchas veces prolongar la vida biológica con medios artificiales puede o no estar indicada es lo que genera grandes conflictos con nuestra medicina actual he querido traer un caso histórico fue el caso del bebé Doe que nace en el hospital de Blomit en Indiana el 9 de abril de 1981 padece síndrome de Down y nace con una fístula tracheosofágica y una apresia de sofá los pediatras que atienden el caso recomiendan traslado a otro hospital para intervenirlo quirúrgicamente sin embargo el toscólogo Walter Owen recomienda un tratamiento palestino tratamiento de confort no operarlo ni trasladarlo por la opción que finalmente los padres eligieron pero trascendió a la prensa de la prensa a la oficina del fiscal del condado y de ahí al tribunal supremo de Indiana el caso del bebé Doe explota en las manos pues a la delegación de Río y genera pues un verdadero conflicto ético a nivel de los Estados Unidos que viene a ser pues digamos que continuamente debatido en los medios de comunicación y está en los asuntos de hecho se generan las brigadas BB-2E y las brigadas BB-2E en las que cuelgan en todos los hospitales americanos un cartel como el que veis el no alimentar y cuidar de modo discriminatorio a los recién nacidos discapacitados en estas instalaciones está prohibido por la ley federal teléfono de discapacitados gratuito 24 horas y entonces si algún profesional sanitario familiar o alguien veía que en algún momento no se estaban poniendo todos los medios disponibles llamadas y venían las brigadas BB-2E abogados medios funcionarios del Estado y venían intervenían y hacían una auditoría de que había ocurrido claro la Academia Americana de Pediatría la Asociación Nacional de Hospital Infantil el Centro Médico de Hospital Nacional Infantil Washington pues cogieron y empezaron a decir que cómo iban a tratar con ventilación mecánica neonatos que nacían con encefalia con hemorragias cerebrales incompatibles con una vida funcional y un debate que fue a juicio y por eso tenemos ahí ese gesto de Ronald Reagan que explota durante su mandato y que empieza opinando que cada legislador cada médico y cada ciudadano tiene que reconocer que el problema real es afirmar y proteger la santidad de toda la vida humana o adoptar una ética social que valore algunas vidas humanas y tal como nación debemos elegir entre la ética de la santidad de la vida y la ética de la calidad cuando ocurre esto ocurre otro caso desgraciado que es es de un crío que se llama Samuel se atraganta con una pelota cuando lo reanima queda con un estado vegetativo persistente hospitalizado conectado a un respirador y un día su padre pues exigiendo que se desconecte del respirador que son los tipos de vida y demás en vista de que no era posible o de que no se le hacía caso pues entra a punta de pistola en el hospital y a punta de pistola desconecta a su hijo del respirador y cuando comprueba que no tiene el curso pues se entrega a las autoridades fue juzgado fue un caso menos publicitado que el del BB2 y finalmente condenado por tenencia ilícita de árbol empezaron con estos casos que trascendieron a la prensa el concepto o el debate de la calidad de vida de toda vida hay que salvar la ultranza con medios artificiales con nutrición artificial con ventilación mecánica entonces surgieron casos que fueron muy famosos porque trascendieron a la prensa pero no fueron diferentes a otros muchos que ocurren de forma cotidiana en los hospitales el caso de Tony Blanc es un chico que estaba en las semifinales de la copa de fútbol en Inglaterra y en la avalancha de aquella tragedia que ocurrió en el estadio pues quedó sin respirar y cuando se reanimó quedó en estado vegetativo persistente el caso de Nancy Cruzan fue un accidente de tráfico en el que vinieron a ocurrir nuevos debates que fueron públicos y que digamos que tuvieron un gran impacto en lo que es la opinión pública de cara a ese debate de si había que entrar en la evaluación de la ética de la calidad si veis en su lápida pone que nació en julio murió en en enero del 63 y pone en paz en 1990 refiriéndose a los años que estuvo en estado vegetativo persistente con una serie de juicios y demás que motivaron pues la prolongación de esa situación voluntad vital anticipada y limitación del tratamiento es importante aclarar los términos es importante aclarar los términos no sólo de cara a la población sino dentro de los profesionales sanitarios los cuales siguen sin tener todavía claro del todo que es una cosa y que es la otra el término de eutanasia efectivamente es un delito en nuestro país viene a comprender aquellas acciones realizadas por un profesional sanitario a petición expresa y literada de un paciente que padece un sufrimiento derivado de una enfermedad terminal que él vive como inaceptable en la que existe una relación causal directa y mediada entre la relación realizada y la muerte del paciente digamos que en Million Dollar Baby no sé si conocéis la excelente película de Clinibus pues la goceadora en una situación en la que afronta y considera que su calidad de vida pues ya no es la que ella querría para ir le pide pues que se tome una actitud para acabar con su vida para que hubiera sido eutanasia que ningún debería haber sido profesional sanitario en la película Mala Dentro que narra la vida de Ramón San Pedro como el doctor Blanco ha introducido pues es lo que se produce un suicidio asistido definido como que el que realiza la acción no es el profesional sanitario sino el propio paciente pero aquel que le proporciona los conocimientos y medios para hacerla si no participa un profesional sin ti mismo como ayuda es importante y he querido traer las definiciones de eutanasia de suicidio asistido dos delitos para diferenciarla de la limitación de medidas de soporte vital que no solo no es un delito que es buena práctica limitación de medidas de soporte vital es retirar o no iniciar medidas terapéuticas porque el profesional sanitario estima que la situación concreta del paciente son inútiles o futiles ya que tan solo consiguen prolongar la vida biológica pero sin posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional con una calidad de vida nada tiene que ver la limitación de medidas con la eutanasia o el suicidio asistido es la enfermedad la que produce la muerte del enfermo en ningún caso la actuación del profesional y no impide la muerte del paciente pero en ningún caso ni la produce la causa son decisiones clínicas y para tomar decisiones clínicas y que sean juicios prudentes han de fundamentarse en hechos por supuesto expectativas de vida pronóstico de la enfermedad respuesta a tratamiento pero también en los valores deseos y preferencias del paciente su entorno y todo en un proceso de deliberación en busca de buscar en busca de juicios prudentes si decía que con el consentimiento infirmado se confundía el papel con lo que es el proceso en el tema de las voluntades vitales anticipadas pasa igual el documento de voluntades vitales anticipadas o testamento vital es un documento al que tenemos derecho cualquier ciudadano para dejar por escrito unas directrices previas de que en caso de que estemos incapaces con un nivel de conciencia que no nos permita expresar nuestros deseos que queremos que hagan con nosotros pero ese es el papel y el papel no es más que la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo e integrador que es la planificación anticipada de los cuidados sánicos lo mismo que a mis pacientes les pregunto si son alérgicos a medicamentos que medicación toma que tratamiento toma que intervenciones han tenido se le puede preguntar también en el caso véase por ejemplo de enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de que un día llegue usted al hospital en situación de coma carbónico con encefalopatía y percármica que opina de que tratemos con una ventilación invasiva que opina de la ventilación no invasiva que es un tratamiento más conservador y planificar situaciones previsibles de una manera anticipada en área de respetar los deseos y preferencias de nuestros pacientes tenemos dos casos tarismáticos aquí o dos casos opuestos Stefan Kockin planificó de forma anticipada su enfermedad sabía que su pulmón iba a dejar de respirar y una de nuestras mentes más maravillosas eligió vivir con un respirador de su vida con un boquete aquí y un respirador al otro lado de la diapositiva tenéis a Manel es un reportaje que fue muy famoso en un informe semanal se llama la decisión de Manel un enfermo con inflerosis lateral amiotrófica que conocía perfectamente su enfermedad las consecuencias y el pronóstico en lo que le iba a vivir y que planificó de manera anticipada que era lo que creía que ocurriera cuando sus pulmones dejaran de respirar eligió el camino opuesto al de Estefan y se respetó por parte de su esposa de su hijo de su entorno familiar y cuando llegó ese momento no se tomaron ningún tipo de tratamiento invasivo que fue lo que Manel en ese reportaje de la decisión de Manel había dejado la ronda quiero terminar con unas últimas diapositivas sobre la experiencia moral y con una foto de los recién nacidos una foto de los recién nacidos que viene a traducir lo débil biológicamente que viene a ser la especie humana la prematuridad del recién nacido humano es única entre los mamíferos la dependencia es mayor que con el resto de las especies el parto humano es prematuro siempre biológicamente podríamos afirmar que somos muy poca cosa es la inteligencia humana la que nos hace diferentes difícilmente nosotros nos podríamos haber adaptado al medio como hacen el resto de los niños transformamos la naturaleza en cultura adaptamos el medio en beneficio de la naturaleza humana el ser humano vive en un medio cultural necesita a través de la cultura transformar el medio para poder subsistir la inteligencia es una facultad proyectiva los seres humanos no viven en el presente siempre vivimos en el futuro en esa experiencia de obligación que Ortega definió en el momento formal de la experiencia moral la experiencia de obligación que proviene del griego prolepsis que significa anticipación somos el origen y el fin del proyecto y el fin nos pide cuenta por tanto el objetivo de la ética es promover la autonomía formar sujetos autónomos y por tanto morales pero la mayoría de la población es heterodirigida hay una tendencia natural a obedecer descargar responsabilidades tomar decisiones autónomas suele estar penalizado por el grupo en el momento en que delego mi responsabilidad yo estoy traicionando mi sentido moral estoy traicionando mi autonomía nacemos heterónomos la heteronomía la tenemos incrustada desde el nacimiento es natural la autonomía es una conquista y una carga con la que vivir como sujetos morales ya que la responsabilidad es dura quiero terminar con esta diapositiva que ya hais conocido abogando porque la relación sanitaria del siglo XXI necesita de pacientes responsables sujetos morales con valores gestores con valores y por supuesto profesionales sanitarios formados en valores para que al entender esa vela nos presentemos con la ética del siglo XXI que ha de ser la ética de la responsabilidad en este chiste pone hasta nunca ética pero yo quiero decir que tenemos la obligación de trabajar como si todo fuera a salir bien no basta con lo que uno debe ser hay un tener que ser que se nos impone desde el fondo insubornable de uno mismo ser auténtico es siempre ser individual y es un reto un reto que tenemos que cumplir pues se cumple la efeméride del nacimiento de Terriciado otro caso desgraciado que trascendió a la prensa como de Nancy Cruz de Tony Blanc en el bebedor pero precisamente un día como hoy en 1963 nació Terriciado y un día como hoy en 1967 el doctor Wagner hizo el primer trasplante cardíaco que hoy no hemos hablado de eso pero que los trasplantes también han generado importantes conflictos éticos en el contexto de la salud cada generación tiene que hacer su propia ética y estamos ante un reto histórico entre las dificultades se encuentra la oportunidad de liberar el arte de madurar las decisiones para hacerlas prudentes muchísimas gracias por vuestra atención aplausos aplausos ¿Alguna pregunta por parte de los presentes o algún comentario? Yo tengo entendido que en Andalucía en el Servicio de Salud Andaluz existe el servicio de testamento vital donde una persona acude como la hospital y dice que en caso de enfermedad terminal donde se esté impedido de poder hablar o poder expresarse qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere para no dejar esa responsabilidad a los parientes a los hijos al centro de la salud ¿correcto? Efectivamente en la mayoría de las comunidades autónomas y por supuesto en esta también el registro de voluntades vitales y obviamente es accesible a cualquiera de nosotros no necesariamente a enfermos con una enfermedad terminal lo que pasa es que suele ser el perfil que hace como por ejemplo el caso de Manel en la decisión de Manel que sabe que la evolución de su enfermedad le va a conllevar una serie de situaciones y prevén o anticipan pero cualquiera de nosotros podría ir al registro de voluntades vitales anticipadas y dejar en un documento escrito en el caso de que no nos podamos expresar llegado a determinado punto de nuestra enfermedad qué tipo de tratamientos o terapias querríamos recibir y cuáles efectivamente es así ¿qué valor tendría eso si la familia se opone? tendría todo el valor porque precisamente el principio de autonomía lo que viene a promover es el derecho a autogestionar su propio estado de salud el documento de voluntades vitales anticipadas tiene muchísimo peso mucho más valor vamos todo el valor independientemente de cuál sea la opinión de los familiares más cercanos digamos que el gestor de la propia enfermedad es el paciente y es el paciente el que tiene que decidir sobre su propio estado de salud si yo tengo un cáncer yo quiero decidir sobre mi cáncer qué tratamiento recibir qué efectos secundarios de ese tratamiento y la decisión de si yo quiero tratarme si no quiero tratarme debe ser mía podré apoyarme en mi entorno familiar para tomar la decisión pero es una decisión tan personal y tan individual que depende de la preferencia de cada uno pero la decisión que uno tome esa está por encima de la de cualquier persona de su entorno familiar yo creo que la realidad nos tiene que enseñar muchas cosas todavía el hecho es que es verdad que de principios biológicos que antes solamente nos fundamentábamos en ello ahora están los principios de maleficencia claro que sí y que está con el principio de autonomía y que está el principio de justicia pero sabemos que en la práctica diaria un porcentaje muy importante de enfermos es muy difícil hablar con ellos de esto entonces yo siempre he creído mucho en la autoridad pero no en la autoridad como muy bien tú has señalado ahí no en la autoridad digamos de jerarquización sino en la autoridad basada en la cultura en la moral en el respeto y en la consideración del profesional que debe de exponer muy claramente su criterio para que en un momento determinado no impere el sentido de la ignorancia sí totalmente de acuerdo yo creo que la base de la relación clínica entre un profesional sanitario y su paciente es la confianza y en ese sentido obviamente nosotros no somos meros espectadores de la enfermedad que hemos quedado delegados a no tomar decisiones yo tengo que tomar decisiones muy complejas en mi especialidad a diario lo que pasa es que esas decisiones no las vamos a fundamentar solo en hechos que tienen muchísimo peso en mi toma de decisiones incorporar los valores digamos que yo siempre digo que los conocimientos en bioética disminuyen el nivel de angustia del profesional sanitario a la hora de tomar decisiones y efectivamente la realidad con la que nos encontramos a veces viene a ser diferente a lo que exponemos aquí a lo que teóricamente pintamos como un mundo ideal a mi me gusta citar el libro de Julián María de la felicidad el imposible necesario y entonces no caer en la práctica de que no podemos cambiar el mundo hay veces que se ha criticado que el mundo de la ética vende un mundo irreal o utópico probablemente sea verdad que no vamos a cambiar el mundo pero mi empeño personal el fondo insobornable de uno mismo al que he alegado hace que tengamos que actuar como si fuéramos a cambiar y tú muchas gracias no simplemente primero felicitarse por tu magnífica conferencia y luego te dieras unas palabras sobre los conflictos que se originan entre la ética nuestra práctica diaria de ética médica y los códigos penales es decir lo que son conocemos como la judicialización de la medicina es una pregunta estupenda yo siempre le digo que la justicia es el clavo ardiente al que nos agarramos cuando no solucionamos un conflicto ético uno puede actuar porque lo marca la ley o porque lo marcan sus principios morales la justicia es necesaria sin duda no todos somos sujetos morales ni la moral que tenemos todos es igual pero es verdad que en ciencias de la salud o en el ámbito de la medicina la mayoría de los conflictos éticos se solucionan se solucionan incorporando los valores respetando las decisiones de nuestro paciente sin tener que llegar al miedo a la bata negra que impera muchas veces en el ámbito de la sanidad es lógico como preguntaban que respetemos la autonomía del paciente hay una ley la ley 41-2002 de autonomía del paciente y probablemente tengamos que recurrir a ella para actuar pero yo me quedo más con la ética y pienso que la mayoría de los conflictos éticos pueden resolverse respetando los valores de las partes implicadas y que lamentablemente pues la justicia suele ser el clavo ardiendo al que nos agarramos cuando no hemos tenido capacidad de solucionar los bien si un paciente por ejemplo de cáncer decide no recibir más tratamiento de quimio por ejemplo el médico lo acepta por la autonomía del paciente lo acepta pero es correcto que el médico se desentienda totalmente del paciente porque no ha seguido su falta o el médico a pesar de todo debe por lo menos hacerle un seguimiento hombre sin duda la mayoría de las veces digamos que cuando no podemos curar muchas veces aliviamos y ese confundir el curar con el aliviar es peligroso en nuestra profesión los cuidados al final de la vida son fundamentales y no son exclusivos de los cuidados paliativos yo hago cuidados paliativos y soy intensivista estoy convencido que los servicios de urgencia se hacen cuidados paliativos que la consulta de medicina general que la consulta de medicina interna se hacen cuidados paliativos por supuesto que no que respetar las decisiones propias de nuestros pacientes cuando son capaces y demás es un ejercicio del buen profesional y eso no tiene por qué implicar someterlo al abandono lo que si hay en relación con lo que habéis hablado antes con la justicia lo que si hay de una vez para siempre sería importante que los médicos pusieran muy en claro lo que son las complicaciones de un proceso y lo que son fallos porque cualquier exploración tiene un índice de mortalidad tiene un porcentaje de mortalidad un porcentaje de complicaciones y si surgen esas complicaciones por qué nos tenemos que ver en manos de la justicia cuando está puesta en todos los textos que es posible y al que le ocurre es al que lo hace claro yo creo que estamos en manos de la justicia al menos de lo que creemos normalmente siempre se nos genera ese tipo de temor tengo poca experiencia clínica yo soy médico desde el año 2002 pero precisamente el consentimiento informado el dejar por escrito las historias clínicas que se informa a nuestros pacientes en un proceso en el que se les comenta indicaciones alternativas de tratamiento posibles o potenciales complicaciones eso legalmente está protegido el profesional aparte de que moralmente es lo recomendado es decir que si yo mañana como consecuencia de una actuación de las que yo hago en medicina intensiva coger una vía venosa central provoco un neumotor a mi paciente desde el punto de vista legal no tengo ninguna repercusión porque en un proceso de consentimiento informado se han explicado las complicaciones potenciales de esa técnica obviamente lo deseable es que no ocurra pero cuando ocurre desde el punto de vista legal precisamente en la ley 41-2002 y el modelo de consentimiento informado protege al paciente pero termina al profesional sanitario claro porque es que tenemos que estar yo llevo muchos años de profesional no me he visto ningún problema gracias a Dios pero lo que si he visto a mi alrededor problemas y muchas veces esos problemas subirán su sanado fácilmente sabiendo antes de darle de curso judicial que aquello era una complicación de un proceso esta conferencia del doctor Estella nos da que pensar nos da para meditar y nos da para individualmente sacar nuestras propias conclusiones sobre todo lo aquí expuesto de hecho él sutilmente nos ha invitado a él interpreto pero hay que felicitarlo por la buena conferencia que nos ha dado y también por el exquisito trato el exquisito trato que le ha dado a un tema tan comprometido a eso estupendamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación enhorabuena por la exposición el próximo acto de la academia tendrá lugar el martes de la semana que viene aquí mismo la conferencia llevará por título cronología y cronometría aspectos cotidianos de la medida del tiempo estará a cargo del capitán de la bio ilustrísimo señor don Teodoro López Morataya será presentado por nuestro vocal de ciencias el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez damos las gracias al excelentísimo señor almirante de la Carraca por acompañarnos esta noche a todas las personas que han intervenido con sus preguntas con sus opiniones y a todos ustedes por la asistencia queda todo el suelo de la acta buenas noches aplausos